Red Eléctrica es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. El valor ha conseguido superar los máximos históricos hace unas sesiones y cotiza en su vida libre, sin resistencia alguna en su camino. Si todo sigue su curso, lo más normal es que continúe con las subidas hasta el nivel de los 74 euros, precios en que podría alcanzar en las próximas semanas. El aumento del volumen negociado en la ruptura es importante, lo que no hace más que confirmar la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que continúe ganando posiciones. Aunque su aspecto técnico no puede ser mejor, no está de más que vigilemos su comportamiento en el soporte de los 66,32 euros. El abandono de este nivel de precios complicaría su aspecto técnico del corto plazo y nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 60 euros, niveles clave en donde se encuentra la media de 200 sesiones.